Bueno, lamentablemente se confirma lo que desde el Frente para la Victoria venimos sosteniendo, que el pliego estaba mal, por eso nosotros no lo acompañamos. Acaba de renunciar el responsable técnico, el especialista en costo del oficialismo, diciendo que hay que mejorar el cálculo que está en el artículo 11 del pliego, porque es un cálculo que da ganancias extraordinarias a la empresa. Lo acaba de decir el propio especialista en costo quien renunció. Entonces, de alguna manera esto nos da el aval para decir que este proyecto que discute el 13% no se puede seguir discutiendo, hay que retirarlo y trabajar sobre una mejora del cálculo en el pliego, que es lo que nosotros veníamos diciendo desde hace aproximadamente más de un año. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas que proponen ustedes? Nosotros sostenemos nuestro proyecto de la emergencia, entendemos que en estas condiciones sin un cálculo que sea razonable y acorde a un número que nos incluya a todos, no solamente a la ganancia de las empresas, no se puede seguir hablando. Entonces, proponemos, sostenemos nuestra emergencia, que tiene que ver con construir el mejor cálculo posible con los datos históricos que no están, porque ese es otro tema, en pliego nuevo no se ha implementado todavía, y es lo que vamos a seguir trabajando de cara al lunes, que tengo entendido que es la nueva comisión. El lunes ya tendría que haber un despacho. Por lo pronto, sobre este proyecto no se puede trabajar más. Este proyecto está hecho sobre un cálculo que está mal, dicho por su propio especialista en costo.